¿Sabes cómo puedes ayudar a invertirte al mismo tiempo? En el encuentro más importante del año, en el Estadio Guillermo Cañedo. Al comprar tu boleto ayudas a niños con discapacidad física. El mejor elenco, en el mejor evento. Vicente Fernández, Fein, Cabá, Mercurio, Maná, Lucero, los Tucanes de Tijuana, los Tigres del Norte, Cristian y Marco Antonio Solís. No faltes, eres parte de este gran sueño. Venta de boletos en las taquillas del Estadio Guillermo Cañedo. Precios populares, Teletón. Juntos haremos el milagro. ¡Gracias!